Si vives en los Estados Unidos y no puedes más con tus deudas, aquí está la solución. Debt Freedom, la única empresa latina en el área de deudas que está certificada por la AFCC, lo que garantiza los resultados. Libérate hoy de las deudas y llama al 1-800-854-3030. La solución es Debt Freedom. ¡Buenas! Bienvenidos a este nuevo contenido. Suscríbete a nuestro canal y da like en este video. Power 103.7, paparradio. Paparradio en la casa. Oigan esto. Le voy a compartir este contenido y yo espero que todo el que está viendo este video ponga mucha atención al mismo y le voy a hablar acerca de algo que comenté hace poco y es del toquicha. Yo hice un comentario, mantengo mi palabra de porque yo entiendo que toquicha las colaboraciones a nivel internacional no han calado como esperábamos, a excepción de la canción de Rosalía que sí corrió y que sí se pegó sobrepasando en millones y millones de visualizaciones la canción de Ozuna. Todo el mundo sabe y no es un misterio para nadie que Ozuna es uno de los artistas más organizados y que lógicamente cada vez que hace una colaboración digitalmente le da el cariño y le hace el trabajo que hay que hacerlo. Que no es un tipo loco en la música. O sea, sabe lo que funciona y sabe lo que quiere. O sea, que esa tampoco está en cuestionamiento. Pero el caso de otras colaboraciones como la de... Vamos a buscar varias de las que toquicha ha hecho. La de J Balvin podríamos considerar uno de los grandes fracasos de colaboraciones internacionales porque J Balvin, como ustedes sabrán, es un artista que tenía una carrera limpia, a excepción de lo de Residente, que se fue personal con él, porque no se quedó solo en el musical, se fue personal, una de las cosas que más le ha afectado. Y súmele a eso, en el mismo caso de J Balvin, que es una de las canciones más rechazadas en su país. O sea, que no necesariamente por toquicha, pero es una colaboración que no tuvo la aceptación. Olvídese de que toquicha se esté presentando a nivel internacional haciendo, qué sé yo, alusión a un animal, a un canino. No es una canción que le ha funcionado. La de Madonna, que es la reciente, si le suma de que digan Tokicha grabó con fulana, lógicamente grabar con un ícono de la talla de Madonna te da bastante respeto internacional. No pegada, pero sí respeto. Busque entonces la colaboración reciente con Eladio Carrión, que para mí no le funcionó como ameritaba. ¿Por qué? Porque sale y a pocos días, ojo, lanza una colaboración, menos de dos semanas, con nada más y nada menos que Ozuna, con el mismo Anuel, una colaboración mató a otra. O sea, no se le dio el tiempo de preparación para que estas canciones corran como se hacen. Los artistas internacionales tienen una agenda. Ok, sale esto hoy. En un mes se le hace su campaña, su trabajo de promoción, publicidad, y luego de se le monta esa canción y fluye y funciona. O sea, no tirando y desperdiciando canciones sin sentido. Ahora, hay una colaboración local. Eso es la de Eladio. Déjame terminar con las colaboraciones de Tokicha. ¿Para qué no? Ok, Luín. Ok. Si ustedes notan, de las internacionales, la de Eladio tiene unos 4.000.000, la de Anuel, 10 y pico. Pero vamos al otro ámbito. Ya que las colaboraciones locales le funcionan a nivel de pegada más, no me hablen de Spotify, que si entramos la cosa está peor. Hay menos cantidad de streaming que Vue en todas esas colaboraciones que yo le he mencionado. Pero las que sí a ella le funcionan para seguir posicionada localmente, que sabemos que la pegada de Tokicha actual no es la misma de Desacato Colar en República Dominicana. No olvídate que se está presentando en diferentes lugares porque, lógicamente, es un artista que se le preparó una agenda, una gira y la va a agotar. A nivel local tiene que mantener la pegada. Si no, ustedes pregúntenle el caso del mismo Rochi, que sale de República Dominicana, va a Europa y para ello deja un trabajo de campo acá en República Dominicana con cuatro canciones que lanza. ¿Con quién le falta? Y yo le voy a revelar en este video por qué no se dio una colaboración entre Tan 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 Tan, Tokicha y El Alfa. Es una pregunta que quizás mucha gente pueda hacerse. Oye, la tipa pegada. Colaboraciones con todo el mundo. Rochi por aquí. Los demás. Que Cali 8 por ahí se filtró una vaina que va a salir de ellos. Que Yomel sin número de canciones. Que Jaraka. Que El Cherry. Que Yailin. Que La Perverso. O sea, con la mayoría de artistas que están matando. Entonces, ¿por qué no se da la colaboración con El Alfa, El Jefe? Comenta ahí debajo. Yo te voy a revelar la verdad de por qué no se dio. Cuando sale la canción de Zacato Escolar, ella tuvo diferentes propuestas para hacer la versión Remix. Antes de todo eso. Hubo un acercamiento con el equipo de El Alfa, El Jefe y Tokicha. Ellos se juntaron para tratar de hacer la versión Remix. Y El Alfa le presentó a Tokicha un verso que sería utilizado para este Remix. El cual al parecer no fue de buen gusto. No lo vio bien. No le gustó Tokicha el verso. Y parece que rebota. Y propone. No es que dijo que no voy a grabar. Vamos a hacer un verso nuevo. Y partiendo de ahí, de ese rebote de Tokicha, parece que cada quien toma a su lado. El Alfa se ocupa en otras cosas. Y ella sigue su rumbo. Por eso es que realmente ellos no han grabado. Aunque hay algo por ahí que ya está. Que se hizo. Pero hay diferencias todavía para soltarlo. Oiga, ¿hasta dónde va la vaina? Porque la gente con la que está trabajando Tokicha son gente que conoce del negocio. Y que cuando vayan a tirar la canción, en ese sentido, a nivel de streaming. Recuerde que Alfa es uno de los artistas más organizados también. Y debe estar de acuerdo ambas compañías. Ah, ok. 50 para usted. 50 para mí. Hasta que eso no pase, esa colaboración no saldrá. Y yo le pregunto. ¿A ustedes les gustaría una colaboración de Tokicha? Claro que sí con el Alfa. Durísima. Y romperían porque ya conocemos lo que el Alfa. Miren el tema de Farina. Tú me preguntabas anterior. Luis, ni tú ves a el Alfa con Farina. Y yo te digo, no. Ahora, con Tokicha. Aunque no es su línea. Porque Tokicha tiene un contenido bastante explícito a nivel musical. Pero el Alfa es un tipo que sabe preparar los dembow. Tokicha es demasiado creativa. Y no lo van a fallar. Si usted busque el ejemplo. No le falló con Yomel. No le ha fallado con el Cheriel Tunguntazo. No le ha fallado con la de Yailin y la perversa que las unió en un momento separadas. Quiere decir que ella sabe, junto al EURD, preparar la maqueta de un buen dembow. Súmele a eso el Alfa, el jefe. Súmele a eso. Chael produciendo. Indica de que saldrá una colaboración excelente. Y yo creo que es justo el tiempo de darse esta colaboración entre ellos dos. Por el bonito momento que está viviendo Tokicha a nivel internacional. El Alfa ya ha logrado bastante en playas extranjeras. Y la gente se cuestiona. ¿Por qué no ha grabado el Alfa con Tokicha? Y sin ánimos de buscar problemas entre ellos. Yo creo que estoy externando la voz del pueblo. De que la gente le gustaría y disfrutaría de una colaboración entre estos dos talentos dominicanos. Que vuelvo y repito. No tengo dudas de que funcionaría y de que sería todo un éxito. ¿Están de acuerdo en que graben ellos dos solamente cinco llamadas? ¿Te gustaría la idea? O el que me esté escuchando, si entiende que no. Puede decirlo, Luindi. Mira, entiendo que no. Son artistas totalmente diferentes. Yo solamente escucho. 809-338-1037. En vivo, papá radio. Luindi Corr... Por ángulos que ven a través de YouTube. Por favor, coméntenlo ahí debajo y denme su opinión al respecto. Hola, saludo. Buenas tardes. ¿Te gustaría que Alfa colabore con Tokicha? Sí o no, Tokicha con Alfa. Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría que sí que colabore con... Primera llamada que dice que sí que le gustaría. Buenas tardes. ¿Te gustaría escuchar esta colaboración? Este Dembow, Alfa Tokicha. Buenas. Sí, buenas. Sí, está muy buena esa propuesta. ¿Crees tú que se pega? Eso rompe. ¿Crees tú que se pega? Claro, claro. Esa gente... Seguramente lo están dejando para el fin de año. Ay, diciembre. ¿Tú te imaginas? Digo, falta mucho todavía. Buenas tardes. Hola. ¿Qué es lo que? Oye, oye, oye. ¿Está pegado o no está pegado? ¿Se pega o se pega Alfa Tokicha según tú? Se pega, pega, o se pega, o se pega, o se... Alfa Tokicha. Ok. Me gusta. O sea, la propuesta está en el plano del deseo del pueblo. Hello. ¿Se pegaría o no se pegaría? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Nicol Porano. ¿Todo bien, mis regales? Un palo mundial. Un palo mundial. Y Tokicha tiene los números, ojo. No es di que que di que ahora, porque tiene 6 millones de oyentes. Alfa tiene 18 y pico. Y se sanaría también esa pequeñita vainita detrás que pasó, que muchos de ustedes quizás conocían, otros no. Se están enterando de primera mano acá. En breve, el fenómeno del momento, el más pegado en el bajo mundo de la nueva, de quien se trata en exclusiva, luego de la pausa. ¡Suscríbete al canal! Gracias.